Te he estado esperando una eternidad No quiero estar a solas ni una noche más El tiempo ese detuvo el día de tu adiós Sin ti mi amor no sale el sol Veo tu foto en la pared de mi habitación Y una lágrima se escapa de mi roto corazón Eres tú mi delirio, mi necesidad Eres tú mi martirio, mi felicidad Es tu voz la que quiero oír Dulcemente sonreír Pidiéndome que hagamos el amor Eres tú Saludú Straso en los ojos Ti si slasca odroba, clasca samota, ti si boca, cual ya toh, kriya vatres men. Te se vrushan vechtiteli, dame la boca me moli, moja de sonullo en samote. Mi vida ya no es vida si me faltas tú, mi mundo no es el mundo cuando no estás tú. Yo no puedo esconderte que me va a faltar, que tú tienes la culpa de mi mal. Eres tú mi delirio, mi necesidad, eres tú mi martirio, mi felicidad. En tu voz te quiero oír, dulcemente sonreír, viéndome que hagamos el amor. Ti si slasca odroba, clasca samota, ti si boca, cual ya toh, kriya vatres men. Te se vrushan vechtiteli, dame la boca me moli, moja de sonullo en samote. Eres tú mi delirio, mi necesidad, eres tú mi martirio, mi felicidad. Eres tú mi delirio, mi necesidad, eres tú mi martirio, mi necesidad, eres tú mi martirio, mi necesidad, eres tú mi martirio, mi necesidad, eres tú mi martirio. Y si slasca odroba, clasca samota, ti si boca, cual ya toh, kriya vatres men. Te se vrushan vechtiteli.